Nefrólogos, médicos de familia y asociaciones de pacientes lanzan un SOS ante el exceso de consumo de alimentos procesados en nuestra dieta y su repercusión en la salud renal en el Día Mundial del Riñón que se celebra este jueves 12 de marzo. Una campaña que está dirigida a modelar la conocida como comida basura, en la que abundan aditivos, conservantes y saborizantes tan perjudiciales para nuestros riñones. El exceso de fosfato, de sales de ésteres fosfóricos y la alimentación que son frecuentes, son necesarias, pero en pequeña dosis, pues el exceso de esas sales, de esos fosfatos que están presentes sobre todo en los alimentos procesados, en esa comida basura que todos sabemos la que es, que están presentes en el queso, en las leches, en las salchichas, en el café, en los alimentos con proteínas que son necesarios, repito, para vivir, o bien el exceso que aparece en esos alimentos procesados son el principal determinante para sufrir una enfermedad renal crónica. Los expertos nos recuerdan que la prevención es fundamental para frenar el avance de la enfermedad renal crónica, llevar unos hábitos de vida saludables, evitar la obesidad y moderar el consumo de antiinflamatorios son clave para cuidar un órgano que se encarga de eliminar los desechos y el exceso de agua de nuestro cuerpo. En nuestra provincia, más de un millar de personas se encuentran en tratamiento por enfermedades renales, ya sea en diálisis o esperando una intervención. De hecho, de los 200 trasplantes que se hacen en el hospital regional, 140 son de riñón. El objetivo fundamental de la celebración de este día es concienciar tanto a la sociedad como a las administraciones sanitarias de la importancia de la prevención de la enfermedad renal crónica. A nivel global, se estima que unos 850 millones de personas en todo el mundo tienen enfermedad renal y la causa es de casi dos millones y medio de muertes al año. La Asociación Alcer Málaga celebrará su tradicional pasacalles el jueves por la tarde en el entorno de la Alameda Principal con una lectura de manifiestos, suelta de globos y otras actividades.